Música ¿Qué tal gente de Noticias Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos en Ixtlahuaca de Cuauhtémoc, una comunidad más del municipio de Temazcalapa. Estamos aquí porque nos invitaron a probar lo que son las marquesitas. ¿No sabes qué son? Déjame te comento un poco acerca de ellos. Las marquesitas es un postre típico de Yucatán, pero da la casualidad que las personas que venden ese platillo aquí, pues vivieron un tiempo en Yucatán, pero esta vez lo traen, ese pequeño postre para toda la gente de Temazcalapa. Y pues nosotros vamos a ver cómo es el proceso y pues igual, ¿por qué no? Enseñarles el resultado final y lo bueno que están a través de la cámara. Entonces, pues bienvenidos y pues vámonos a donde se venden, porque en realidad están muy cerquitas donde los venden aquí en el centro, si no es un local que está más para allá al fondo, sobre la avenida donde venden todos los artículos de la verdura. Y pues vamos allá para que ustedes los prueben y pues acompáñenme. Bienvenidos. Bueno, pues ya estamos en el local donde se venden las marquesitas y ya estamos con la encargada que elabora la magia, se puede decir. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Bienvenida a Noticias Temazcalapa. ¿Cuál es su nombre? Ana Genoveva Vázquez Cureño. Nos puede contar un poco acerca de las marquesitas, qué es, qué ingredientes lleva, para que la gente se dé una idea de lo que va a ver en el video. Sí, estas son parecidas a las crepas, nada más que pues su textura es doradita, quedan como el barquillo dorado, van rellenas de fruta con una, puede ser Nutella, mermelada, cajeta, van con dos ingredientes. ¿Normalmente los manejan con dos? Sí. ¿Usted es originario de aquí? Sí, de aquí soy originario. De Isla Huaca de Cuauhtémoc. De Isla Huaca de Cuauhtémoc. ¿Puede compartir en dónde están ubicados? Sí, claro, estamos aquí en Plaza Principal Número 2, Isla Huaca de Cuauhtémoc, aquí frente al kiosco. ¿Cuáles son sus horarios en los que la gente puede venir a degustar de este postre? Estamos los viernes, sábado y domingo de 7 de la noche a 11. A 11, ok, perfecto. Entonces pues ahí ustedes pueden saber un poquito de la información de lo que son las marquesitas. ¿Son originarias este postre de Yucatán, si no me equivoco? Sí, de la parte sur del país. Pues ahí está, entonces vamos a ver cómo es este bonito proceso y los dejamos con unas tomas de ello. Bienvenidos y continuamos con más para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, pues ahí pueden ver las tomas de cómo es este proceso de elaboración de las marquesitas. Pero no es todo de más compartirles unas tomas de cómo es que ya se ven en la presentación final. Ahí ustedes las pueden ver abajo del video. Pero pues vamos a compartirles igual unas bonitas tomas de lo que son las marquesitas. Y pues continuamos para despedirnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!